La Real ha ganado 1-0 al Rayo esta tarde en Azpitia en un partido que ha servido para homenajear a Miquel Lavaca. Los actos de afecto hacia el exjugador de la Real se han llevado a cabo antes de que diera inicio el choque. Las seguidoras más jóvenes han posado con las camisetas que ha vestido Lavaca a lo largo de su carrera. Joaquina Perribay le ha regalado una camiseta y el Rayo Vallecano también ha tenido un detalle con un jugador que militó dos temporadas en Vallecas. Tampoco ha faltado el tradicional aurresco. No podía ser de otra manera. Lavaca se ha mostrado muy agradecido a todos los presentes. Yo creo que al final quizás esto está siendo demasiado, está cogiendo un volumen demasiado grande, pero bueno, solo me queda agradecer. Primero a Laguna por haber organizado todo este homenaje y luego también tanto a la Real Sociedad como el Rayo Vallecano que ya sé que jugar este tipo de partidos a estas alturas es un compromiso muy grande y la verdad es que lo agradezco mucho. Lo peor del homenaje ha sido el tiempo. Real y Rayo Vallecano apenas han podido jugar el balón en un Garmendite que debido a la incesante lluvia que está cayendo prácticamente en todo el territorio se encontraba inundado. De hecho han acordado jugar una primera parte de 35 minutos y una segunda de 20. Lo acaban de ver el joven del filial Iker Hernández ha sido el autor del único tanto del partido a falta de dos minutos para el final.